Bueno, razones hay varias, pero las fundamentales que, por ejemplo, el gobernador Gerardo Zamora, que tiene una muy buena relación, excelente, digamos, con la presidenta Cristina Fernández, se puso la campaña sobre las espaldas y fue él quien apareció como la imagen de esta campaña, no así los candidatos a diputados nacionales que tuvieron muy escasa aparición. La imagen del Frente Cívico fue de Zamora quien, bueno, para esto, participó como diputado nacional suplente en tercer lugar, pero eso justamente le permitió aparecer o tener un protagonismo muy fuerte en la campaña, tener su imagen en los votos, aparecer en la carcelería audiovisual, junto a Cristina, o sea, aparecer él como protagonista ineludible de estas elecciones. Los diputados nacionales, que eran, digamos, cuatro los que proponía el Frente Cívico, son cuatro bancas las que estaban en juego, prácticamente tuvieron una aparición mínima y se dedicaron sobre todo a trabajar políticamente en el interior. De otro lado, el que apareció o quedó como rival, como segunda fuerza, pero a una diferencia, o con una diferencia abismal, es Héctor Eduardo Ruiz, el intendente de la ciudad de La Banda, que es la segunda ciudad en importancia de Santiago del Estero, ayer se quejó porque dijo que los medios masivos de comunicación no le dieron suficiente espacio, quedó realmente muy atrás, superado, pero de una manera muy amplia, con un 12,50% en el caso de diputados nacionales, frente a un 70% del Frente Cívico, también tuvo una escasa aparición en los medios, que él atribuyó a, digamos, a la política de los propietarios de los medios, en relación con el gobierno provincial, que debido a presiones es que no apareció demasiado. Lo cierto es que se sabía ya con anterioridad que políticamente, digamos, la fuerza que encabeza Ruiz, que es el movimiento viable, tenía muy pocos bastiones en el interior de la provincia, contaba con muy pocas ciudades que realmente respondían a él. Y el resultado, bueno, habla a las claras de esto. Ruiz ha participado en numerosas elecciones, como candidato a gobernador, y fuera de la banda no le ha ido bien, ha tenido triunfos más o menos aceptables, pero en general no le ha ido bien en el interior de la provincia, y lo más grave de este caso es que, bueno, ha perdido inclusive en la misma ciudad de la banda, que es su territorio. Y, bueno, a esto hay que sumar también las constantes visitas de la presidenta Cristina Fernández, que ha inaugurado obras realmente muy importantes en Santiago del Estero, los programas sociales que se están llevando a cabo, en fin, la presencia constante que tiene el gobierno nacional, y estas serían, podríamos barajar algunas de las razones por las cuales se ha dado este triunfo tan importante en el país con un 80%, ¿no? Sí, de todas maneras, estadísticamente, asombra, porque sacarle semejante ventaja al segundo parece casi casi un chiste, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué ha sido de los resabios del juarismo? ¿Qué opinión tiene el radicalismo de Zamora por esta adhesión incondicional prácticamente al Frente para la Victoria, al kirchnerismo, al modelo nacional? ¿Qué nos podés decir sobre eso? Bueno, en cuanto al juarismo, lo que se conoció como el juarismo por Carlos Juárez, que fue cinco veces gobernador de Santiago, lo que podemos decir es que gran parte de los dirigentes que respondían al juarismo, en cierto modo perviven dentro de una formación política que encabeza el ministro de gobierno José Emilio Néder, en Santiago del Estero, que es aliado del Frente Cívico. El Fase Seronista es el nombre de esta fuerza, y aquí están, si se quiere, absorbidos aquellos que fueron dirigentes, fueron diputados, ministros, los gobiernos de Juárez. Y otra parte de lo que se conoce como el juarismo, bueno, también estuvo enrolado en el peronismo federal, que aquí tuvo, que fue el único partido en realidad que tuvo, la única fuerza que tuvo en interna. participaron dos candidatos, Iturre, el exgobernador, y Pedro Duer, un dirigente del fútbol. Ambos compitieron por ser el representante del justicialismo, pero cosechando números muy bajos. Allí también está alguna parte de lo que se conoció como el juarismo. Muy bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho habernos aportado todos estos datos para comprender un poco mejor qué es lo que ha ocurrido en Santiago del Estero, donde se ha dado, sin duda, la diferencia más grande en la elección de ayer, ¿no? Veremos qué ocurre de cara al 23 de octubre. Así es. Lo que ha sorprendido a propios y extraños, también lo quería destacar, es la participación de la gente de un 70%. ¿Cuánto fue? 70%. 70%. 70%, cuando en las primeras horas de la mañana había casi una alarma, porque las cifras rondaban el 10, el 20%, al mediodía un 30%, pero durante la fiesta, hasta las 18, se revirtió esa tendencia y se obtuvo una participación del 70%, que es altísima. Eso para que no digan que los santiagueños duermen en la siesta, ¿no? Fueron a votar. Así es. Así es. Muy bien. Bueno, Eduardo, muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, igualmente para ustedes. Un saludo grande desde Mendoza. Era Eduardo Espeche, periodista del R.A. 21, Radio Nacional Santiago del Estero, aclarándonos un poco, aportándonos datos, información, análisis sobre este resultado en la jornada de la jornada de la jornada de las Najera. Gracias. en esa parte